Hola, míster. Buenas tardes. Hola. Bueno, ¿cómo analiza el partido? Un partido que para el Tenerife no tenía demasiado interés, pero bueno, quizás para los jugadores quieran hacer cosas de cara al año que viene, ¿no? Sí, pero ¿qué queréis que te noten? ¿Lo de los jugadores o lo del partido? El partido es un partido donde en la primera parte hay que irse al descanso bastante enfadado y bastante cabreado por lo que pasó. Y luego en la segunda parte yo creo que ellos ya no quisieron hacer sangre, tampoco hubo mucho... veían con el tercero el partido ganado y nosotros quizás hemos estado más concentrados que en la primera y no ha habido más. Aparte de los goles creo que ha habido una parada de Diego y del portero de ellos no sé si ha habido alguna. Y ese es un equipo que se estaba jugando a clasificarse, otro que no se estaba jugando a nadie y que se notó en momentos, sobre todo al principio, se notó muchísimo, demasiado para mi gusto, y luego ya un partido que no iba a ningún sitio. Esa es para mí la visión del encuentro. Ha llegado otra vez a otro gol muy temprano, ¿no? Igual que contra el Murcia. ¿Eso ha condicionado al Tenerife? No, los goles tempranos condicionan a cualquier equipo y a cualquier partido. Lo que hay que pensar es por qué llegan los goles tan temprano, por qué llegan los goles tan tarde. Desde que nosotros conseguimos la salvación, nos llegan los goles o temprano o tarde, nos llegan de una manera o de otra. Y eso es lo que hay que analizar, que es la realidad. Y no poner pegas y no poner... Es así y hemos perdido por situaciones como esa. Es una oportunidad que tuvimos. Nos quedamos donde estamos, que no es poco, pero lo cierto es que la falta de atención o la falta de concentración en momentos puntuales nos ha castigado muchísimo. Ya casi lo ha dicho, pero me iba a preguntar precisamente por la actitud de sus jugadores. Entendiendo como atenuante que no se jugaban nada en lo clasificatorio en estas últimas jornadas, me imagino que tampoco se puede estar satisfecho de lo que hemos visto sobre el campo. Cuando te pones la camiseta de un equipo de fútbol como es el Tenerife, el hecho de no jugarte nada, yo esa frase no la reconozco. No la reconozco. No jugarte nada con una camiseta de un equipo que está defendiendo. Siempre hay algo que jugarte. Es verdad que no hay puntos de por medio y que es verdad que a lo mejor prefieres antes que uno tenga una lesión grave, pues es el día que prefieres esas cosas antes que a lo mejor un resultado, eso sí, pero siempre se está jugando algo. Y no puede ser que al primer minuto te pase lo que te ha pasado. Eso es el último partido y ahora mismo ya no puedes tomar decisiones, pero esas situaciones son para pensarlas y reflexionar qué tienes que hacer con esa serie de cosas. Yo por lo menos lo voy a hacer. No me ha gustado nada. Yo he sentido malestar en el banquillo en la primera parte. Redundando un poco en lo que hemos comentado en las últimas semanas, el Tenerife ha conseguido el objetivo de la permanencia que era marcado inicialmente, pero acaba, dale impresión, con mal sabor de boca por estas siete derrotas consecutivas. Sin marcar un gol, son 641 minutos. Sí, 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 es la realidad. Vamos a ver, yo creo que nosotros somos un tipo de equipo. No somos mejor ni peor que nadie. Cuando estamos al 100% llegamos a hacer bueno al equipo y llegamos a conseguir 54 puntos faltando siete jornadas y salvar al equipo. Cuando estamos al 80% somos mal equipo. Mal equipo. No es que seamos ni regulares, somos mal equipo. Y el entrenador que soy yo, cuando hemos conseguido los 54 puntos, no ha conseguido que el equipo siguiera al 100%. Y soy el culpable de que estas siete derrotas y que yo no haya conseguido mantener el equipo al 100% como lo mantuvimos hasta hacer esos 54 puntos. Y al 80% somos malos. No somos ni regulares, somos malos. Y eso es lo que nos ha pasado. Imagino que sería difícil gestionar la semana, manejar más, 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 más del partido. ¿Qué se le dice a un equipo así en el descanso, cuando ya el marcador es de 3 a 0? Más o menos lo que estoy diciendo aquí, pero dirigiéndome a ellos y con otras palabras que utilizamos nosotros, pero más o menos esto. Que no me gusta, que no me vale nada de los tres puntos que estemos jugando más allá, que lo que me vale es un partido, que es un equipo, que es una ciudad y que no puede ser, que se puede ganar o perder como siempre. Incluso se puede perder por más, porque te salga un mal partido, pero no al primer minuto te pase una cosa cuando lo hemos hablado, que no lo voy a hablar ahora, dos delanteros, uno salta, el otro la coge, y pues enfadarte. Yo sé que enfadarte muchas veces no te lleva a ningún sitio, porque no sacas más rendimiento de los jugadores en muchas ocasiones, pero yo estaba enfadado y dentro de lo que pude, pues lo hice ver. ¿Cómo ve al Sporting de cara a la eliminatoria con las palmas? Pues me imagino que estará igualada, me imagino que estará igualada. El Sporting es un equipo que ahora, no es que antes no, pero que yo lo veo que sabe a lo que juega, no quiero decir con esto que lo haga bien o mal, sea mejor, pero que sabe a lo que juega, y las palmas es un equipo que tiene muy buenos jugadores, entonces estará equilibrado. Me gustaría preguntarle por el futuro, ¿va a cambiar en algo su rol, su puesto en el Club Deportivo Tenerife, su campo de actuación? Pues me imagino que en el futuro se sabrá, si es el futuro, me imagino que sea en el futuro, ahora mismo no. Gracias.